Tú de verdad, acuérdate de cuando tú veías a Chávez y a todas estas... A mí Chávez no me tocó tonterías. Vamos a hablar de Jones que... Pero a ver, boxeadores mexicanos, Juan Manuel Márquez, Marco Barrera, Eric Morales... Ves esas peleas y dices, no mames, cuando Márquez no queda paqueado. Es una locura. Yo me acuerdo de esta... O sea, obvio, claro, para nosotros los Mexas lo vimos de la forma en la que fue. O sea, pero cómo me acuerdo allá en Estados Unidos, yo estaba en doble, doble, y todos, todos los gringos. No, pues sí, a huevo, huevo, pues te lo pusieron 19 veces, ya lo notaste yo. Hijo, se ha chingado. A estos no los tienen contentos con nada. No, ese no, todo México lo gritó, porque aparte de la manera en la que cae, y todos los precedentes de estos empates y peleas que le habían dado a Manny, de verdad, ya se venía... Fue una catarsis, fue una catarsis. Se los habían dado a Manny. O sea, sí ganó una, sí, yo creo que la ganó. Las otras creo que era muy apretado, pero sí se pudo ir al lado de Marco. Esas historias que son lo que nos mueve, pero yo siempre pongo como referencia a Chávez, porque aparte de lo que representó a la hora de boxear, lo que se vino con su vida privada, su historia fue, es tan grande que en realidad nunca nos importó la parte privada. Claro, vivíamos otra etapa, no había redes sociales, internet, pero en realidad nosotros siempre lo vimos a él por lo que fue, lo que nos mostró y no lo que fuera su vida privada, que al final del día, en ese entonces era una parte que a nosotros no nos importaba. Yo no sé si era cierto, ahorita que hablamos de Maradona y de Chávez, de un video de Maradona donde supuestamente se está dando un pasonón en un partido de fútbol. ¿Lo has visto? Lo banearon, creo que fue en el Mundial. O sea, es verídico, esto no es un pedo que pusieron ahí. Según yo fue en el Mundial, no el pasado o el antepasado. No, 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 no. Mundial, o sea, mi hermano me estaba enseñando. Sí, digo, también Diego Maradona. Ah, no, no, pero no este, Maradona jugando. Ah, Maradona jugando. No, pero hay uno en Dorados, en donde el vato de la banca le pasa lo peor a entrenador, jugando no sé. No, yo hay un video que va a meter un gol, no me acuerdo si es de penal o no, y que sacan que va y se la jodira. Ah, no, 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 bendito, bendito. Que en pleno partido no sería. Sí, que en pleno partido va, mete un gol, va y corre y festeja, y se juntan todos los argentinos y llega uno, no sé si de cuerpo técnico o algo, y le pasa su, este, no lo sé si sea. Le da un pase, sí. Ah, pero bueno, este, el punto es que fueron tan grandes ellos que en realidad, pues a nosotros nos dio igual, ¿eh? O sea. Madre, Maradona creo que es una historia todavía aparte porque hay religiones. Hay religiones en Argentina. Maradoniana, ¿no? La iglesia maradoniana. Es que el pedo de Maradona es que lo aman en Argentina, evidentemente, lo aman en Nápoles también porque me estaba contando mi amigo Farid Díaz que fue a visitar Nápoles, hizo un documental sobre la historia de Maradona y me platicó toda esta, pues todo, en ese entonces había, existió una división muy marcada entre el norte y el sur, el sur era menospreciado, llega Maradona y con un equipo que prácticamente no, no figuraba en la liga italiana, acaba quedando campeón, después pasa lo del mundial, toca ese partido famoso con Argentina, digo, perdón, con Inglaterra, que venían del presidente político de las Malvinas que Argentina le dio en la madre, le gana a Inglaterra el partido en el mundial con la mano de Dios, que es una bofetada a Inglaterra porque para los argentinos no fue, la resolución de las Islas Malvinas fue como trampa y Maradona les da una cucharada de su propia medicina y aparte les meten mejor... Que viene la teoría de conspiración ahí de que el fútbol arreglado y que por eso... Pero aparte, ok, mete gol con trampa, pero mete también uno de los mejores goles de la historia, se quita medio mundo y acaba aclarando un golazo, entonces se genera obviamente este culto a Diego que después de su muerte se amplificó todavía más y ahora ves el documental de Maradona en Dorados y dices, no mames, qué cabrón que en sus últimos años o uno de sus últimos años estuvo aquí en México en un equipo de segunda división cancherísimo y dedicado, en el documental lo ves dedicado y metido en el equipo, a lo mejor de la parte más anímica porque si había gente que lo apoyaba en la parte técnica, pero estaba. Sí, pero al final del día era la punta del tren, o sea, la cabeza del equipo. Pero no, sí, fenomenal todos estos deportistas, y para los que no les tocaron, como dices, o les tocaron pero no lo vivieron de la misma forma, es Jones, ¿no? Hablamos ahorita de Jones. Entonces, es ese mismo ejemplo de que no importa que ya hay redes sociales, internet, en realidad cuando Jones regresa es como una pausa hacia todo lo que pase a su alrededor fuera del deporte, ¿no? Yo creo que a Jones le quedó una pelea. Quería contra Stipe por el campeonato heavyweight, el de los pesos pesados, pero yo creo que... Stipe no, quieren para 300, ¿no? Lo querían para el 300. Sí, Stipe, no, Jones se lesiona, entonces lo tienen que operar y posponen esa pelea, pero ahora ya está rara la posición en la que está porque ya el campeón interino es Aspinal, entonces ahora tendrían que pelear esos dos, pero pues también Jones, muy inteligente, dice, no me vas a tener con una bestia de 26 años es que tiene todo el hambre del mundo y yo tengo el 36, ya, ya estoy... Sí, ya más de salida que para mantenerse, que también viene esa. ¿De verdad necesitas regresar? No, yo creo que Jones ya hizo todo lo que tú... Ya creo, el otro día hablaba de eso con mi novia. ¿Qué es? ¿Es esta cuestión de poder? Lo hablábamos nosotros en relación a las series de Netflix, de lo que vemos o creemos que conocemos por lo que nos presentan los medios o series o películas de todos estos personajes, personas del mundo del narcotráfico, ¿no? Pablo Escobar, ahora que está la nueva esta de Griselda con Sofía Vergara, o bueno, personajes que no tienen nada que ver con el narcotráfico, pero que van de la mano de tener mucho poder, Pancho Villa, ¿no? Cómo al final todo su doom, su declive, su final viene porque pudieron haber dejado todo esto, pero no lo dejaron simplemente por no soltar el poder, ¿no? Porque eran más y más y más y más. Ni no necesitamos hablar del narco, ¿no? Nosotros empezamos hablando por Pancho Villa, ¿no? O sea, todo lo que... O sea, él pudo haber hecho, dejado, seguir viviendo de una forma completamente pacífica y aislado, pero necesitaba ese caos a su alrededor que le generaba ser el general, el Pancho Villa. Y que si hubiera dejado esto en su momento, pues otro destino hubiera tenido, ¿no?